Bueno, Alejandra, antes que nada, buenas tardes y un poco que nos comente qué es lo que estamos viendo aquí en el merendero, porque vemos, estamos viendo algunos peluqueros, entre ellos el nuestro, Matías Rivet. Buenas tardes, Fernando, así es. Hoy hemos tenido una jornada solidaria, lo que es acá en el merendero, tacitas calientes, un poco agasajando a los chicos, así que tuvimos acá los peluqueros solidarios, como decís, Matías Rivet, Vanessa Ramírez, así que aquí han venido a cortarle el cabello a los chicos. Bien, pero bueno, ¿a qué hora comenzó la jornada y cómo los he ido manejando? Porque bueno, dentro de algunas libertades que tenemos, el protocolo se mantiene. Así es, a partir de las 14 horas hasta las 17 y 30, más o menos aproximadamente, y todo ha sido con turnos, así que nos manejamos con los turnos específicos para que también no haya concentración lo que es adentro de los chicos. Y bueno, los que no se querían cortar el cabello, se les daba una bolsita de caramelo o una latita personalizada que nos hizo muy gentilmente y nos alcanzó con caramelos, Julieta Ferreira. Ah, bien, bien. Sí, todos han colaborado en algo. Exacto, como pasa siempre, que siempre se colabora con el merendero. Tal cual, tal cual. Así que mi hija hizo las donas, así que también se le daban los caramelo, las donas, y quien quería cortarse el cabello, pasaba solicitando el turno y se le hacía el corte. Bien, Ale, los estás manejando hoy, bueno, arrancaron allá por la hora 14 y iría hasta la hora 17. ¿Se tiene pensado hacer algunas otras jornadas más adelante, siempre dentro de lo que tiene que ver con los peluqueros o alguna otra cosa? Sí, estuvimos hablando un poco con Matías para poder implementarlo, aunque sea una vez al mes, ir organizándolo, y también tenemos que ya hemos puesto todo el tejido perimetral para poder avanzar con el tema de la huerta allá en el patio, que es grandísimo. Así que eso también ya, ahora, ahora ya vamos a empezar para ir el tema de acomodar el patio para que esté en condiciones de poder comenzar con la huerta. Cuando hablas del tema del tejido, digamos, tiene mucho que ver también con el cuidado, ¿no?, de la huerta, que por ahí, bueno, ingresen los que tienen que ingresar, y también por ahí el tema de, siempre uno dice los animales, que si ven el espacio entran, bueno, todo eso, ¿no?, digo, que se ha hecho con todo ese fin. Sí, 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 tal cual, así que ya para ir poniendo todo en condiciones y ya empezar a trabajar, también respetando todo el tema del protocolo y viendo todas las condiciones que tenemos que cumplimentar. Hablando de comenzar con todas estas actividades, ¿se tiene alguna fecha ya?, ¿se está tramitando algo?, ¿tenés alguna fecha que uno puede ir manejando de poder comenzar con todo lo que hace la huerta? Y de a poquito, así con pocas personas, y como es al aire libre, si lo vamos a ir haciendo de a poco, dos, tres personas, hasta después empezar bien con la siembra. Así que de a poquito vamos a ir empezando esta semana, así, no, no, tampoco hay una concentración de gente, así dos o tres, al aire libre, y entonces vamos a ir trabajando y después vamos a ir rotando para que puedan participar los chicos, también va a ir rotando el grupo de poca cantidad de personas. Exacto, bueno, Ale, como siempre el agradecimiento nuestro, ¿no?, por las atenciones de ustedes, ¿no?, primero mantenernos informados, darnos la posibilidad de venir y ver lo que hacen. Bueno, muchas gracias a vos, Fer, por haber venido, y gracias a todos los que colaboraron con una cosa, con otra, o viniendo a estar también colaborando en asistencia, poniendo el alcohol en gel, acompañando a lo que fue esta jornada solidaria, y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.